Una noche de sábado fantástica nos espera a las 20 consentidas. Ellas preguntan, ellas juegan. ¡En mi nieve se dio el juego! Ellas conducen un gran entretenimiento. A las 22, mejor con música. Que se prenda la noche, que se prenda. Los éxitos del mundo. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto. En un desfile musical incomparable. A las 23, boliches. El corazón del barrio. Este boliche se juntó el 10 de enero de 1910 en frente. Era almacén con bar. Sí, señor. Temporada estreno que nos trae en el arranque. El Expreso Positos. De acá no quiere decir el más viejo. Y Peñalón no nació para ser un más viejo. ¿Vos sos consciente que hay gente que está pensando que vas a ser candidato a las próximas elecciones? ¿Qué? ¿Me tiene el loco? Estoy macanudo, pero tengo 81 años. Mirá que los años no pasan. Se quedan. Entretenimiento, música y gran calidad. Para una noche de sábado única. Desde las 20, en el 10. El Canal Uruguayo.